Y que... Pasechablería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Guerrero a Trotamundos Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero, estamos en el mercado de traspasos Y hoy vamos a firmar un centrocampista Y ya muchos me habéis dicho que... Que ficha a Van de Beek Que ficha a Van de Beek Me habéis dicho que fiche a Domi Van de Beek Las opciones, para mi era Menico y Savic y Polpos va Pero me habéis dicho que vaya por Van de Beek A ver... Gana Van de Beek En comentarios ha ganado Van de Beek Vamos a negociar por Van de Beek Vamos a ver cuánto nos podría costar sacarlo del Wolfurgo Y a partir de ahí, pues, vemos si fichamos a Van de Beek Si fichamos a Menico y Savic A Pogba yo creo que ya ha descartado, ¿no? Nadie ha apostado por Pogba Y Menico y Savic, bueno, tiene la misma media Y es más joven que Pogba, así que tiene sentido, ¿no? Que nadie apueste por el jugador francés Pero bueno, me ha sorprendido que me digáis que ficha a Van de Beek Claro, voy a fichar a Van de Beek siempre que al Wolfurgo no se le vaya la cabeza Porque no voy a pagar 130 millones por Van de Beek Vale, eso que quede claro Voy a subir a 80 Voy a subir 10 millones, así No Os estáis confundiendo, ¿eh? No, no, no Se os está yendo, ¿eh? 90 Vale, 90 se lo voy a pensar Vale, vamos a dejar que se lo piense También solo tiene que pensar el pie monte de gancho Los Juventus con Pogba De momento De momento esperamos, pero No voy a pagar No voy a pagar más por Van de Beek Que por Menico y Savic Aviso Tenemos un partido contra el Augurgo para comenzar en el episodio de hoy Afecta el traspaso por ¿Por qué? Vale, ahora el Pogba y la Van de Beek Vale, vamos a verlas Bueno, vamos a verlas no, vamos a intentar bajarlas Sí, voy a intentar bajarlas Vamos a hacer un guardado, como siempre Hacemos un guardado, que estos son los nuestros Y lo he dicho Vamos a Negociar para bajar lo de Pogba Y vamos a negociar para bajar lo de Van de Beek Sobre todo lo de Van de Beek Lo de Pogba veo difícil que baje Y es que está pidiendo 137 millones Y yo no voy a pagar más de 100 Así que veo muy difícil llegar a un acuerdo por Pogba No voy a pagar más de 100 Teniendo en cuenta que Menico y Savic Me cuesta 100 Igual que no voy a pagar más de 100 por Van de Beek Teniendo en cuenta que Menico y Savic Me cuesta 100 Quitamos esta cláusula Y 100, tío Es que 100, es que no pago un millón euro más 100 ¿Qué te parece? 139 No, no, no Pero es que ni de coña 100 Insisto Voy a insistir Una tercera Y en principio Última vez Con 100 millones Pues adiós Oye Adiós No voy a guardar la partida Porque no tengo ninguna intención De volver a intentarlo Así que lo voy a Intentar con Domi Van de Beek Vamos a ver ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me puede costar Domi Van de Beek? Pues la primera La última cifra La última cifra Que había ofrecido Era 90 Vamos a empezar con 95 Y aceptar 95 Vale, teniendo en cuenta Que ahora habéis dicho Que he fichado a Van de Beek Y que me sale 5 millones Más barato que Menico y Savic Pues creo que va a ser El jugador que llegue Al equipo 95 millones hablábamos Por el holandés Por... Bueno, por el Neerlandés, ¿no? Y ahora había que llamar Hablando de Países Bajos, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que ahora es neerlandés Y no holandés Van... No lo sé Van de Beek 95 millones de euros Barato, caro Bueno 60 y algo tiene de valor, ¿no? A ver si dejo de equivocarme A ver si dejo de equivocarme Vale 64 Tiene de valor Me cuesta 95 Bueno ¿Potencial para subir? Pues no sé si tiene potencial Para subir, sinceramente Pero me habéis dicho Que lo fiche y lo voy a fichar Y ya está Relevancia Vamos a ponerle importante A ver si cuela No No, ya sabéis que Cuanto menos Cuanto menos importancia Pongáis a los jugadores Mejor Que no se quejan Pico años de contrato Vamos a firmarle al neerlandés Donny Van de Beek Donny, no Domi Me he equivocado yo antes 300 millones No sé cuánto me voy a dejar poner 100 y algo 144 Que eso Yo creo que vamos a hacer Un redondeo al 150 ¿Verdad? Si Si Efectivamente Hacemos un redondeo al 150 El sueldo ya veis Que es bastante bajo 80.000 Solo Y Donny Van de Beek Es nuevo Jugador De nuestro Rassenball Sport Leipzig Siempre que No haya perdido valor No ha perdido valor Bien Pues no hay que repetir el fichaje Y Donny Van de Beek Nuevo Jugador Nuevo Centrocampista De nuestro Rassenball Sport Leipzig ¿Qué nos queda ahora? Pues ahora nos queda Nos quedan 80 millones de presupuesto Queridos amigos Nos quedan 80 millones de presupuesto ¿Qué podemos hacer? Con 80 millones de presupuesto Pues No sé Vamos a investigar un poco ¿No? ¿Qué podemos hacer? León Bailey quizás Podría salir Estoy mirando ¿Vale? Por potenciales y tal Quizás Sí, quizás León Bailey ¿No? Podría salir Porque al final Por valoraciones Ya lo veis Se hace el que menos tiene Pero En los laterales Ya sabéis que no hay Tampoco laterales Mucho mejores Carvajal creo que Lo fichamos nosotros Esta temporada Así que no No voy a sacarlo Obviamente Tampoco aquí en Pembe León Bailey Creo que es el jugador Señalado para Para salir Para que llegue un jugador En esa banda derecha Incluso a Gachomodoy Está apretando Vamos a poner transferible A León Bailey Que tiene ahora mismo 55 millones de valor Es decir Un traspaso de unos 70 millones Más los 80 que tenemos Hablamos de 150 millones Que podríamos llegar a tener Para traer un extremo mejor Así que Mucho ojo a eso Porque podría ser Muy interesante Llegamos por tiempo Contra Augsburgo No sé si es el primer partido Después del paro Invernal Si lo es Vamos a ganarlo 1-4 Claro que sí Con gol de Donny Van de Beek Estrenándose Como goleador Con nuestro equipo Con nuestro Rasenbol Sport Leipzig Muy bien No voy a negar Que estoy algo sorprendido A ver Puede ser Que esté sorprendido No te lo niego Pero creo que es una salida Necesaria Para seguir progresando Para seguir mejorando Como club Como equipo Para alcanzar la Champions Que es el objetivo De esta gran serie De un Bili A ver Estamos deseando iniciar Ya Ya Ser J Ya Si yo sé que estás deseando Si yo realmente quería traerte Ser J Pero Me han insistido en Donny Van de Beek Que pues Donny Van de Beek Oye Pues Donny Van de Beek Que por lo menos Espero que suba de media Y se ponga en 89 No sé si con potencial dinámico O con el potencial normal No sé que potencial tiene Van de Beek Bueno la liga la veis ahí 18 jornadas 49 puntos para nosotros 52 para el Bayern de Múnich Que ha ganado Todo menos uno Ha ganado 17 Sí Bayern de Múnich Que ha ganado 17 partidos De 18 Que es el segundo equipo más goleador Y que es el menos goleador Y así nada Bulaxi ha vendido Esto Que me he perdido Que No, no, no Que me he perdido Tío Bulaxi ha vendido Por 45 millones Al todo de Han Pues no recordaba yo Están perfeos La verdad Hostia No he recordado yo esto Ah pues muy bien Pues se ha ido Bulaxi ¿Alguno más? No Pues Bulaxi se ha ido Bulaxi se ha ido Hay que traer un portero Vale A ver No es problema Tenemos dinero de sobra Pero hay que traer un portero Vale Candidatos a la portería No sé Estamos en Alemania Vamos a porterarse Si lo tenemos un poco visto ¿No? Estamos a Tibó Tibó ¿Qué tal? 29 años En Madrid 88 de media 42 de valor Pues es una opción Tibó Es una opción Tibó Se me ocurre Kepa Kepa 87 de media También correcto Se me ocurre Berleno Sí Ahora mismo Se me ocurre 86 ya 86 ya Para 86 Nos habríamos quedado Con Bulaxi Bueno Por todo Kepa Tampoco hace falta Querer buscar mucho más Vamos a guardar Y vamos a negociar Con los dos jugadores A ver cuánto nos podría costar Cada uno de ellos Y cuál Sería más rentable ¿No? Entraer al equipo Vamos a centro de traspasos Deben estar al final Vale Si están al final Kepa y Courtois 42 Y 42 y medio de valor No distan mucho Ambos jugadores ¿Cuánto le puede costar? Pues no lo sé Bulaxi no me ha venido Por 45 Si uno de estos Me cuesta 50 La verdad es que estaríamos Haciendo una buena operación 45 voy a ofrecer Si ha sido inicio Vamos a tantear Un poco al Madrid Buen tanteo Un buen tanteo Si Sin duda Sin duda Es un buen tanteo 50 69 55 Y te lo vas a pensar ¿Verdad? Ah no, no, no Tenemos un trato Dado por eso Dado por eso que se lo iba a pensar Vale Pues sin guardar Voy a seguir directo A negociar con Kepa Porque 55 Courtois Está bien Teniendo en cuenta Que me estaban pidiendo 70 Sacarlo por 55 No es una mala operación Ni mucho menos Y aquí con Kepa Pues 45 ¿Qué te parece En 45? 67 Vale Más o menos Va Va igual Que Courtois La clave va a estar En cuánto me baja Lampard Porque Zidane Zizou Me ha aceptado 55 Lampard me va a aceptar 55 Si Vale Pues Lampard me va a aceptar 55 A ver Teniendo en cuenta Potenciales Potenciales Por favor Voy a ver el potencial de Kepa Voy a ver rápidamente El potencial de Kepa Rizkabalaga Porque dependiendo de ese potencial Voy a traer a uno u otro Kepa 89 de potencial Kepa Creo que sale más rentable Kepa ¿Cuánto cobra? Ocultado de más Cobra más Creo que es más rentable Kepa Tiene un punto menos de media Pero es más joven Y tiene 89 de potencial Creo que es más rentable Sí Y además Kepa Kepa lo hemos tenido este año No me suena No me suena haber tenido Kepa este año Así que mira Un jugador que no lo he tenido este año Que mejora la portería Que tiene potencial Para ser importante Más todavía Y que tiene 27 años Que todavía tiene 3, 4, 5 años Incluso Sin bajar el nivel 5 años de contrato para Kepa El valor Era en 42 y medio ¿Verdad? Sí Era en 42 Por todo 42 y medio Kepa 92 ¿Esto me deja redonde a la 100 o qué? Sí Perfecto Pues 100 millones de cláusula Y queda el sueldo Cobre 145 Se ha venido cobrando menos Van de Beek del Luxburgo ¿No parece 110? Incluso 100 puede que lo subió sea aceptado Pues Kepa Y Kepa La que ha fichado Vamos a ver un momento En el potencial El valor A ver si ha habido cosas raras O no Dios mío De mi vida Que está bien Vale Por un momento he pensado Digo Tenía 52 y bajado a 44 Y no, no, no Eran 42 y medio No De hecho ha subido Ha subido un millón y medio de valor incluso Se me ha caído Ha estado a punto de caer sin mando Y se me ha caído Los grips estos De los joysticks Se me ha caído uno de ellos A ver Vale Diría Diría que ya está colocado otra vez Ashraf Se lo quiere llevar el Borussia Dortmund Mira, pues no tenía intención de venderlo Pero Me está diciendo aquí que pida 87 millones Me está diciendo que pida 87 millones por Ashraf No voy a pedir 87 millones por Ashraf Pero voy a poner 75 Y a ver qué pasa Voy a poner 75 Y a ver qué pasa 62 y medio de mínimo Si acepta negociar eso Adiós, muy buenas O sea, es muy bueno Pero Pero te despediría claramente Milinkovicchavich Que cierra la negociación Al final ya teniendo a Goretzka Teniendo a Manderek Y teniendo a Rodri Milinkovicchavich no tiene sentido El refuerzo tiene que venir en el extremo derecho Ya un mili no ha recibido ofertas aún Bueno, en el extremo derecho o en el lateral izquierdo Dependiendo de De lo que ocurra con Ashraf Y aquí Diogo Costa Vamos a cambiar ya con Kepa Kepa, Kepa, Kepa Rizabalaga Que viene a mejorar la portería Y lo dicho Va a depender de si sale Ashraf Llegará un lateral izquierdo Si sale Bailey Llegará un extremo derecho Y si no sale ninguno de los dos Con el presupuesto que tenga Veremos ahora lo que podemos hacer Hay partidos contra Colonia ¿Cómo está el calendario? ¿Seguimos un partido por semana? Pues no No Tenemos partidos domingo contra Colonia Lunes martes libre Y partidos miércoles Contra Sanchez el 4 En la DFB Pokal Y por cierto Tenemos el Piemonte Calcio En octavos de final de la Champions Que no sé si eso lo habíamos visto antes Pero Ojo Ojo Bueno, vamos con el equipo titular contra Colonia No sé que después viene la Copa Pero Es que ir con los suplentes es Descolgarnos de la liga Y no me apetece Van de Beek, Leon Bailey Y yo, Félix Marcan los goles en este Partido contra Colonia 3 Creo que ha sido 3-0 O 3-0 o 3-1 No sé Lautaro al Barça Joder, Lautaro al Barça Tío, están pesadísimos Con Lautaro al Barça En la vida real No sé si va a llegar a producirse Pero vamos Pesadísimos Pero afecto por Bailey Que hablábamos antes Y acuerdo Para la venta de SNAF 69 millones paga Ahora mismo El Brucio Dormund A ver Vamos por partes Vamos por partes Porque es que nos plantamos En unas cantidades desorbitadas Si vendemos hasta a dos jugadores Vamos por partes SNAF 69 paga el Dormund Vamos a cerrar esto A ver a cuánto llegamos 69 A ver A 70 llegamos seguro A 75 no lo sé Pero a 70 llegamos seguro 75 ¿Qué te parece? Ah No va a colar 72 y medio 72 y medio sí Pues perfecto Estamos haciendo una venta Completamente histórica La Dazap 72 millones y medio Brutal Y no es de los mejores laterales En este momento No es de los mejores laterales En este momento Es que esa es la cosa A ver Si es de los mejores A lo mejor está en el top 5 Pero lejos de Robertson Por ejemplo ¿Me entendéis? Está en el top laterales Pero lejos Pero lejos De los mejores A lo mejor está en el top 5 Pero lejos del top 1 y top 2 Creo que me entendéis Pues eso 72 millones y medio Es una brutalidad Y ahora por León Bailey La cosa es que si delego Puede ser que no dé tiempo Y como Quiero que dé tiempo Voy a negociarlo directamente ¿Esto qué hace? Que tenga que ir con más cuidado Voy a pedir 120 millones por él Ojo Ojo como se viene El rechazo total Ojo Pues no No, no, no Pues no ha rechazado De hecho ha subido 105 ¿Te voy a pedir 115? Venga Hasta luego 55 de valor Y lo vamos a vender Por 115 millones A León Bailey Estos Acabamos de atracar Al Manchester United Acabamos de atracar Completamente Al Manchester United 115 millones A León Bailey Acabamos de atracar Al Manchester United Menudo atraco Esto es un atraco Tío Es un atraco total Y absoluto Por mi perfecto Por mi perfecto El Paris Saint Germain Que viene ahora Pues No sé si el Paris Saint Germain También quiere ser atracado Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar A ver Hola Hola ¿Qué tal? 100 115 115 porque es lo que paga El United ¿Me pagas 115? No, no, no Estáis muy confundidos El United paga 115 No voy a vender al jugador Por menos de 100 Sube pero 115 Pues nada Pues nada Pues nada A ver También podría haber hecho una cosa Podría haber dejado esta oferta ahí Perdida Y si se hubiese roto lo de Bailey con el United Pues aprovechar esa oferta Y pedirle menos Lo que acabo de hacer Es jugármela A que Se vaya a cerrar Lo de Bailey A United Si no se cierra La acabo de cagar Si no se cierra La acabo de cagar Eso Eso sí Eso es así Yo de momento sigo avanzando Tenemos 3 horas He aceptado la cesión de este jugador Se ha cerrado Vale, perfecto 115 72 y medio Perfecto Este jugador es malísimo Pero para tener los plantillos sin jugar Lo espero La verdad Dos horas quedan para recibir ofertas Leon Willis ha convertido En el traspaso más caro de este mercado Sorprendentemente Muy sorprendentemente Y ahora mismo Hemos recibido la última oferta Que es por Lewis Dunk Me gusta Me gusta Porque es un jugador que está en venta Claramente Bien Tiene 12 de valor Vamos a ver cuánto puedo sacarle al Huffenheim Bien 12 de valor Voy a pedir 15 Y por lo menos que ofrezca sus 12 Joder Kimpe ¿Qué te parece? 12.700 Ha subido Así que Voy a Insistir Con 15 Insisto Vale Insisto y sale bien Bien 15 millones es Lewis Yang Y en principio Es una operación que se debe cerrar Ya sabéis que hay veces que se puede cerrar Otras que no En principio se debe cerrar Y de hecho Si veo que no se cierra Voy a forzar que se cierra Ya aviso Bien Pues ha salido Ashraf Y ha salido Leon Bely Vámonos al centro de traspasos A ver qué Jugadores Tengo por aquí Que nos puedan servir Para esas posiciones Y parece que no tengo ninguno Vale Bien No tengo ninguno Porque Los detalliáficos son peores Que asar Y extremos No tengo ninguno Vale pues Podemos hacer una cosa O los busco yo aquí O los busco yo por mi cuenta Vamos a echar un ojo rápido por aquí A ver si vemos algo Pero vamos Que más o menos Conocemos a los laterales Top No hay que Con fea que venía aquí a mirar Más o menos Sabemos que Robertson Que está aquí Robertson y un poco más Estoy pensando Fernand Mendy es peor que asar No sé si Reguilón Lodi que es uno Que tiene buen potencial Todavía le falta un poco No sé si Reguilón La verdad es que no No sé Grimaldo también Grimaldo podría ser una opción Alejandro Grimaldo Que tiene 87 de media Está jugando en el Madrid Vale Grimaldo Sí podría ser una opción No sé si es recién llegado Al Madrid Después he dicho Reguilón No sé qué media Tendrá Reguilón En este momento 73 Voy a echar un ojo A ver qué encuentro Aquí están las opciones Para el lateral izquierdo Andrew Robertson Que lo habíamos visto ya Grimaldo Lucas Diñe David Alaba Y Alex Telles Estos son los jugadores que hay ¿Vale? Descartes Pues Telles No puede venir Porque ha fichado por el club Hace poco Y Grimaldo tampoco puede venir Porque ha fichado por el club Hace poco Es decir que la cosa está Entre Alba Diñe Y Andrew Robertson Vamos a empezar negociando Por el escocés Que es el mejor Que sí Me diréis que Alba lo tenemos muy visto En el Madrid Y es verdad Pero Vamos a ver Cuánto les costaría Traerlo Si vemos que es una barbaridad Pues intentamos traer A uno de los otros Pero es que Dinero tenemos Es que la cosa es que Dinero tenemos ¿Por qué no voy a traer al mejor? Es que además Hay bastante diferencia Entre Robertson y los otros Robertson tiene 89 Y los otros tienen 86 Si hay una diferencia notable Pero bueno No sé Por cambiar Podríamos traer a otro jugador Pero Lo mejor es sin duda Traer a Robertson Vamos a ver el primero Cuánto les costaría traerlo 70 millones ¿Qué le parece a Jürgen? 78 Creo que insistiendo En 70 Te voy a subir a 72 y medio Vale Vale Tenemos cifra para Andrew Robertson 72 millones y medio ¿Cuánto tengo? 244 Creo que me llega Creo que me llega Para pagar esos 72 y medio Y traerme un Otro jugador Completamente top Para el extremo derecho Vale Andrew Robertson por ahí Y como he dicho Dinero y Alaba Son los otros por los que puedo negociar Grimaldo y Tellez no No quiero pagar 100 millones por Dinero Gracias Por Grimaldo puedo pagar la cláusula Pero son de 100 Es una cláusula de 130 Creo Evidentemente No voy a pagarla Me ofrezco 45 por Dinero Directamente 70 Tizú Tizú 50 No te voy a subir Mucho más de 50 55 55 Pero no voy a subir Mucho más Gracias a Cizú Bueno Como esta negociación No ha sido muy difícil Voy a tirar sin guardar Y vamos a negociar Con el Chelsea Por David Alaba He dicho antes de abrir Pero es austriaco Es David Debería ser David Alaba Vamos a empezar Con 45 Y vamos a ver Como avanza Uy Chicos Alaba está tirado Alaba está tirado Son 50 Son 50 Lampar Son 50 Lampar Son 50 Son 50 Vale Alaba 50 Dinero 55 Robertson 72 y medio Claro Lo he hecho no es más caro Pero lo he hecho no es el mejor De los tres Eso es lo que nos deja La traería izquierdo Como ya hemos usado 25 minutos de episodio Vamos a dejarlo por aquí No sé si meterme a negociar Los extremos Voy a buscar extremos Ya he encontrado Varios extremos Y aquí los tenemos Gnabry Nicolás Pepe Mohamed Salah Bernardo Silva Y Yedon Sancho Y me paro con Yedon Sancho Porque acaba contrato Acaba contrato Pero al ser menor De 23 años No se puede negociar Para que llegue La próxima temporada Sino que se puede negociar Ahora Para que venga más barato Ahora Con solo 6 meses De contrato Así que lo que vamos a hacer Lo primero de todo Negociar con Sancho Que es que Creo que va a ser el fichaje Porque Me ha acabado contrato Si es que me ha acabado contrato Por potencial Creo que es el mejor De los que he buscado Y Es que hablamos de un jugador Que Que tiene 89 de media Y que me va a salir Por 80 millones No, no, no No, no No os habéis enterado vosotros Que acaba contrato En 6 meses Que es lo que el juego No ha entendido de eso Que es lo que el juego No ha entendido De que acaba contrato En 6 meses No, no No No, no, no Os estáis confundiendo Os estáis confundiendo Claramente Como que tiempo Pero que tiempo quieres Que tiempo quieres Se acaba contrato Que me lo vendas por 100 Y no hay más que hablar Vamos a avanzar Vamos a avanzar A ver A ver que quiere A ver que quieren Los inútiles son estos Este que se va a cedido Estos 13 se han de negociar Y envíes 132 Y un 20% Mira te vas a ir Te vas a ir Lejos Te vas a ir lejos Lejos A un sitio Donde no te va a gustar El representante De Volosia Dormo Porque si no es No es el entrenador De Volosia Dormo Este No es el representante No es el representante De Volosia Dormo No me viene ahora El nombre del entrenador De Tormo Este no me viene ¿Es Klinsman El entrenador de Tormo? Este no me viene ahora Tío Quieto 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 Que no pago ni un euro más Cien 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 Ha bajado Ciento uno Ciento cinco Vale Ciento cinco nos cuesta Jadon Sancho Un poco caro Teniendo en cuenta Que acaba contrato Pero bueno Ciento cinco Como decía Jadon Sancho No voy a negociar Por ninguno más Porque Naby es peor Pepe es peor Salah Tiene 29 años Y Sancho 21 Bernardo Silva Tiene 27 Y ya veis que me va a costar Entre 100 y 139 Salah puede que me cueste Un poco menos Porque tiene 29 años Pero también con 29 años Puede que he empezado A bajar rápido Y Y nada Pues Que creo que aquí Lo vamos a dejar Ahora si Lo vamos a dejar aquí El tema lateral Pues me gustaría leerlos Comentarios A ver que me decís Y el tema del extremo Pues a ver Yo creo que está bastante claro Que tiene que ser Jadon Sancho Que llegue a nuestro extremo derecho Jadon Sancho Que va a venir más barato De lo que debería Nada más como decía Espero os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Jadon Sancho